Es la primera verdad que pasa, vale. Hacemos el final otra vez, ¿vale? No te pareces a un rey, tendrás que es portarte un poco mal, chico. Sopla. Un aplaudiment al rey. Gracias, chico. Gracias, chico. Y mira, al día y a ti, a tú. Gracias, chico. Gracias. No es matar ninguno. Y ya para terminar que van.